¿Qué tal gente? Bueno, estamos en uno de los tantos carteles de piedra de Empalme Lobos, uno de los tres. Esta de acá de la derecha es la vía Bolívar y acá la vía a Navarro. Esta es la vista hacia el edificio, que lo podemos ver allá al fondo. Acá hay una casa ferroviaria, más atrás está la vía hacia Lobos, que es la que se usa. Y doblando acá esta curva, no solamente está la estación, sino el Empalme con la vía a Cañuelas. Como nos contaron los hombres, acá Roque Gómez y todo lo demás, la vía Bolívar, que es esta, que acá la podemos ver súper tapada, no se usa desde el año 2016, cuando dejó de andar Ferro Baires. Ahí, bueno, donde está mi amigo Simón, hay un paragolpes sobre la vía Navarro. Lo que explicaría que, o bien, ya a partir de ahí no hay más vía, o que, no sé qué significaría. Si leo cuello alguno puede darme la respuesta, se lo agradecería. Así que bueno, un saludo acá de Empalme Lobos.